¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. El comenzar un nuevo día tomados de la mano de Dios es una bendición. Hoy empieza la semana laboral para muchos y desde aquí les deseo lo mejor, esperando que Dios los acompañe. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Disfrutando la vida en Cristo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 12, que nos dice Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No hay por ahora mayor alegría que vivir en la esperanza que genera Jesús. No solo porque sea la solución futura a la situación del mundo, sino porque es la solución actual en nuestras vidas. Vivir en Cristo no es un camino tortuoso para el corazón convertido. Tortuosos pueden ser los días, las presiones, las tentaciones o las tribulaciones, pero se pueden soportar e incluso sufrir con el corazón alegre. Te preguntarás, ¿cómo puedo llegar a esa situación? ¿Por qué no es tan fácil? Elena G. White lo explica de una manera bien sencilla. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, producen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, longaminidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Amaban ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que se ha adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Y el camino a Cristo, página 58. La mayoría de las cosas de este mundo te producen cierta decepción cuando las posees. Toda la excitación pasa nada más tenerlas. No sucede de esta manera cuando te entregas a Jesús. Nada más entrar en tu vida te sientes pleno, feliz, satisfecho. Recuerdo a Margarita, una anciana cuando la conocí. Viuda, no demasiados recursos. Analfabeta y alegre. Era una mujer de carácter y buena disposición, y toda esa energía la recibía de su gran amor, Jesús. Ella misma era amorosa, vivía en paz, en bondad y en fidelidad. Disfrutaba de una vida como la mía, pero a otro nivel, a nivel celestial. Cuando pienso en ella, la echo de menos porque mejoró mi adolescencia, poniendo mi foco en quien debía ponerlo, donde todos debemos ponerlo, en Cristo. Ahora es un buen momento para reflexionar sobre nuestros avances en nuestro carácter. ¿Va mejorando? ¿Necesitamos volver a entregarnos al Señor? ¿Detectamos en nosotros los frutos del Espíritu? ¿Disfrutamos de Cristo? Piénsalo, querido amigo, y disfrute una vida plena con Cristo. Desde hoy, nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.